La octava ronda de diálogo para diseñar la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea comenzó envuelta en un clima de desconfianza. Esto después de que Londres admitiera que está dispuesta a violar el derecho internacional para alterar compromisos ya adquiridos. Los equipos negociadores de ambos lados mantendrán reuniones hasta el jueves en Londres para tratar de avanzar en los puntos más controvertidos que les separan, entre ellos los subsidios estatales y el reparto de cuotas pesqueras en aguas británicas tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre. Las relaciones se han envenenado aún más al desvelarse que el gobierno británico ultima una ley que alterará aspectos del mecanismo ya pactado en torno al paso entre las dos Irlandas. Según el acuerdo, la frontera entre la región británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda debe seguir abierta en cumplimiento con los acuerdos de paz de 1998. Sin embargo, ahora Boris Johnson quiere revisar el funcionamiento de lo acordado de manera unilateral a través de una ley de mercado interno que prevé presentar el miércoles. Y esa fue la respuesta de la Unión en palabras del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Además, Bruselas espera que Londres acepte aplicar normas similares a las del bloque comunitario en ámbitos como las ayudas estatales, la regulación sobre la competencia y estándares medioambientales para evitar que las empresas británicas compitan con ventaja. Pero el Reino Unido rechaza esa petición al considerar que comprometerse a cumplir leyes sobre las que no tienen ni voz ni voto iría en contra de su autonomía.